Bien hecho, la pusiste fuera de su misericordia Así que la pusieron en una caja Luego te vinieron y lo hicieron aún más peor Mucho peor Todo fue tan mal Pero vamos a hacer cosas bien juntos Como os decía, eso es lo que me da miedo Porque el siguiente jefe, si mal no recuerdo, es un jefe que... No se me da especialmente bien Pero vaya, eh... Vamos al lío He esperado un capítulo largo porque es probable que este jefe me dé bastante para el pelo En el capítulo anterior nos estuvieron hablando sobre la segunda carcelera, esa especie de prisionera Que estaba también aprisionada dentro de otra prisión La cual parecía que buscaba algo desesperadamente y estaba aislada de nuestro contacto No querían que supiéramos que ella estaba aquí Hoy nos toca un carcelero muy interesante, muy muy interesante Uno de mis favoritos, la verdad No por el combate, sino más bien por su... Su personaje, su personalidad ¿Podrías sentirse esto? Es como un sueño El frio, la paz Se siente como que pudiéramos ir y dejar este lugar detrás de nosotros. Pero lo sabes mejor, nada es lo que parece. Estamos aquí, y el mundo real está en algún lugar otro. La música es preciosa y el paisaje es súper bonito también. Así que vamos a disfrutar de ello. El viejo que viene, hay más que él que se encuentra el cielo. Un maestro de tiempo, así dicen. Pero si es un maestro, si lo vio todo venir, ¿por qué no lo hacía? ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué no lo hacía? O al menos me hacía. Pero mira donde terminamos. Palabras muy interesantes. Si es un maestro del tiempo, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué no detuvo lo que estaba a punto de pasar o nuestra propia fuga? Él va a intentar jugar bien. Es fácil para él, él decidió estar aquí. Pero nosotros definitivamente no estamos bien 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 con esto. Nosotros estamos fuera de aquí. El cajero es la clave. 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 Él va a intentar andar. Y te levantar el cajero. No puedo matarte. Pero puedo eliminarte de mi aquí y ahora. Volver a capturarte. La primera parte se me da De pena, o sea Estoy seguro de que tiene que haber otra forma De hacer esto Pero Mi forma es el ataque bruto Digamos Ir a saco a por esas barreras Así que es lo que voy a hacer Vaya, ¿cuánta vida me quitan Mis propios florentines? Me cago en la leche Pensaba que me quitarían menos Bueno, estamos en dificultad, por Dios, así que ¿A quién quiero engañar? Solo tenemos que pegarle un toque Solo tenemos que darle un toque y pasaremos de fase Y lo que menos me gusta de este jefe Es que cada vez que fallamos O que morimos Es que tenemos que volver a repetir esta fase La odio, es una pesadez Pero bueno, ha estado bien Vale, recuerdo esta fase Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Y casi que lo prefiero Se me da mejor, ¿eh? Se me da mucho mejor Al menos Ay, Dios Al menos Seguir un patrón en el suelo Que predecir dónde va a aparecer Buah, esto va a ser una pesadilla Lo veo venir Vale No se me da tan bien No se me da tan bien No se me da tan bien ¿Veis? Vale, necesito concentración Uf Me tengo que acercar Es la clave ¿Dónde va a salir? Madre de Dios No Tengo que fijarme Tengo que fijarme Más en el suelo Odio este jefe Lo odio Oh, Dios santo Y es la segunda fase Solo de esto, ¿sabes? Madre de Dios No No, no, no ¿Cómo sé dónde va a aparecer? ¿Me alejo? Claro Nuestro primer game over, ¿eh? Segunda fase de este jefe Solo Acostumbrados Porque vamos a ver bastante Estas bolitas Aunque creo que Creo que le han bajado la vida O algo Porque la primera vez que jugué al juego Lo jugué sin el parche Y me da la sensación De que le han bajado las barreras O la vida de las barreras Este tipo Porque antes es que duraban Lo que no estaba escrito Era un coñazo Quizás ahora es un poquito más Atractiva la fase Es que antes era demasiado pesada Ya os digo En fin No sé hasta qué punto Voy a tener que repetir Esta fase muchas veces Pero vaya Como no presenta demasiado atractivo Es posible que la salte De momento vamos a ir Poco a poco Concentrémonos Estoy empezando a perder la concentración Vale A ver ¿Cómo descubro el patrón del suelo? Tengo que alejarme atrás Alejarme un poco Si no No voy a poder hacerlo Alejémonos Vale Vale Si me alejo un poco Lo puedo ver Aún así me pilla Desgraciado Madre Madre Amor hermoso Vale Tengo que callarme Chicos Dejadme un momento Tengo que ver Cómo descubrir este patrón Parece sencillo Pero en realidad No lo es tanto No lo es tanto No lo es tanto Tengo que ver Dijo No, no me puedo acercar. No, no. Y lo peor de todo es que recuerdo que ahora tenemos que encadenar esto. Por suerte nos han puesto la vida, menos mal. Pensaba que la quitarían. Por suerte esto se me va bien. Ha cambiado esto, obviamente. No van a hacerlo más sencillo. Me tengo que recordar el timing de este enemigo. Tengo que recordarlo. ¿Vale? Ven a por mí. Ven a por mí. Me ha matado. Y sí, morir aquí equivale a repetir. O sea, tenemos que repetir otra vez lo primero. Se me da fatal esto, se me da fatal. Bueno, vamos a poco a poco. Dios. Siempre los mismos errores, si os fijáis. Cometo siempre los mismos errores. No, voy a palmar. Voy a palmar. No, voy a palmar. No, voy a palmar. No. No, voy a palmar. Vale, creo que la clave está en la distancia Una chorrada, pero... No Joder, ha conseguido quitarme Ha conseguido matarme justo cuando le rompía Me cago en la leche Creo que la clave está en la distancia Vamos a ver si lo pillamos Ha descubierto una cosa Y es que Solo tira las ondas expansivas cuando le ataco Así que dentro del KB podemos elegir Cuando quiero que me las tire También he descubierto que estar lejos Es muy efectivo en esta fase Lo contrario de la original Si mal no recuerdo Me está atragantando muchísimo esta parte Pero muchísimo Os lo podéis imaginar Ok Busquemos las vidas Vale, le hemos parado Y ahora a por él Vale, vale, vale Le tengo Lárgate Lo peor de este jefe es que soltaba el arma Y cambia el ritmo Pero por algún motivo se me da mejor Hacerle parrys cuando suelta el arma Así que hay que estar atentos Vamos Vale, vale, vale Seguimos No tan rápido Y ahora vuelta 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 a empezar Dios Dios santo No No puedo Hay que elegir cuándo O sea, realmente es el mamo del tiempo Hay que elegir cuándo atacarle Esta fase no es tan difícil como la otra A menos a mí no se me hace tan difícil Bueno, me voy a callar porque estoy pillando No Volvemos otra vez Oh, Dios santo Oh, Dios santo Que es esta locura Aquí hay que estar cerca Hay que estar cerca Suyo Cuanto más lejos Más difícil Hay que tener paciencia también Vuelta a empezar chicos Vuelta a empezar Creo que le he cogido el truco a esta fase Al menos Algo es algo Simplemente hay que golpear Y echar hacia atrás Y ya está Y evitar En vez de ir hacia delante Como cual Lo cual podría parecer lógico Hay que ir hacia detrás Concentración Lárgate de aquí Fuera Ok No te cojo el timing de los paradas No sé por qué Cállate Perfecto Pensaba que no lo pararía Es el momento para cargar el ataque Carguémoslo Y Fuera Fuera Y largo de aquí Vale Volvemos Volvemos Esta es la fase que me ha dado problemas antes Tengo que sincronizarlo No es tan complicado Me voy a callar Me voy a callar Vale Vale Y volvemos Repetimos fase de combate Te tengo Que cabrón Se voy a tomar por culo Pero Eres mío Vale Eres mío otra vez Fuera 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 Uno, dos Y dentro Parry Parry perfecto Carguemos el arma Es nuestra oportunidad Para pegarle una buena tunda Cállate Cállate Hombre ya Y ahora viene la parte difícil La parte inesquivable Inspira Espira Céntrate Y acabemos con esto Eso vamos a hacer Acabar con esto Una maldita vez Que busque la felicidad en estos últimos instantes Desgraciado Me encanta la música de esta parte Eso Desde luego Tengo que reconocerlo Desde luego Tenemos uno tocado Qué bonita es Dios Concentración Puedo hacerlo Puedo hacerlo Y dejarme guiar Por la bonita música Puedo hacerlo Y lo haré Sabéis que lo haré Sabéis que lo haré No 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 en esta vida Al viento No No en esta vida 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 Obviamente no quiere que estemos cerca de los monolitos Pero cuanto más cerca estemos Más daños vamos a hacer más rápidamente Y el juego juega con hacernos daño En el tiempo Joder, que daño hace eso No ¿Por qué soy tan malo, Dios? ¿Por qué? Odio las partes de disparos Se me dan fatal Quiero que todos sean espadas Estoy jodido Hay vida, hay vida No me había dado cuenta de que había vida Por la pantalla Pues empezamos a cero Vamos allá Let's go back Let's go Let's go Oh Ah 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 Largo de aquí Fuera Los intentos para la fase jodida Que valga la pena Celuloides Let's bring an end to this Seek joy in these last prayers Adiós Claro ¿Por qué estoy utilizando la fase jodida? No Pero además de es cuando extender laadors Entra El demí Un krox Todo De la fase jodida Los intentos para la fase jodida Incluso para la fase jodida Fuerza Tres, cada vez es peor. No puedo pegarle espadazos, tío. No puedo pegarle espadazos, tío. No puedo pegarle espadazos, tío. Me hacen bukaques las bolas por detrás. El problema ya no es esa onda, es la bola, puta, la puta bola. Me hacen bukaques, tío. vamos a ir hacia donde no hay bolas y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La madre del cordero. Look to the sky, stranger. Therein lies your answer. There is no fate. We build our own destiny. Our man on the rocks knew a lot. He even figured out why you were sent to us. Look at the sky, he can say, the dot on the sun, but no one listened. I don't know. 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 We go back. I don't know. I don't know. I don't know Sean. I don't know. I don't know. We were to talk to him. I don't know. He's like me. I feel fullyかな. As long as you are. He's gonna be masih. sobra para llenar este capítulo, y es eso, es que me gustaría que a partir de ahora, a menos que hagamos un carcelero súper rápido, me gustaría limitar a un carcelero por capítulo, si no el juego se nos va a acabar en tres capítulos y va a ser un poco triste, porque hay que dedicarle, hay que extraer ese poquito de información, esa información que nos está ocultando como si fuera el interior del hueso, el tuétano, hay que saborear Fury, y la verdad es que ahora mismo tampoco me veo con la energía de enfrentarme al siguiente carcelero, creo que lo voy a hacer bastante mal, así que mejor lo dejamos aquí, en la puerta, con una bonita estampa y poquito más, seguidme en Twitter para saber cómo saco vídeo, etcétera, y si queréis apoyarme en Patreon también tengo un Patreon, estaréis viendo el enlace aquí en pantalla ahora mismo, y nada, decidme qué os parece Fury, la verdad es que la dificultad Fury Furiosa me está pareciendo una pasada, es como otro juego, pero vaya, joder, el maestro del tiempo, desde luego ha pateado mi culo unas cuantas veces, en fin, nos vemos en el próximo capítulo, y hasta otra.